Encontré gigantes, extraterrestres y seres evolucionados en la Antártida, continentes ocultos y más. Para nadie es un secreto que esta vasta extensión del planeta a la cual llamamos Antártida oculta muchos misterios en muchos ámbitos y a la vez está plagada de enigmas que cada vez nos dejan más preguntas que respuestas. Conozco cosas, pero hay muchas que son o eran inexistentes hasta hoy para mí, como lo que les voy a contar. Iniciaba el desarrollo de una historia para enigmas y YouTube me sugirió un video sobre una pelea entre soldados y gigantes en el continente blanco, cosa que nunca había escuchado. Desde ahí pasé horas aprendiendo sobre el tema, investigando y viendo videos. Antes que nada le doy los créditos de esa información al canal, no se confunden en YouTube, pues no encontré dichos datos en ninguna otra parte. Además tienen mucha más información y aclaro que ya es decisión suya si creer o no lo que le voy a contar. Esta es una supuesta entrevista a un soldado presuntamente australiano que fue contratado para una emisión de la que no se sabía nada en el continente blanco. Este hombre cuenta que estaban en la base Davis, que pertenece a Australia, en la Antártida. Para empezar, el misterio narra que en una ocasión el cielo se puso rojo como la sangre y nadie le supo dar explicación del por qué, por más que preguntó. Después de 21 días de estar en el sitio y de no saber qué tenía que hacer y para qué fue que lo contrataron, le dijeron a él y a sus compañeros que los llevarían a unas islas alejadas, cosa a la que no le dio sentido porque sería como devolverse a la península, a tierra continental. Sin embargo, partieron con la misión y en un momento el sujeto ya no sabía dónde estaba y dice que el trayecto fue más largo que el de su casa a la base Davis. Pasó un largo rato y de un momento a otro empezó a observar vegetación, otro clima y en sí estaba en otro mundo, cosa a la que no le daba crédito. Atrás se quedó el frío. Al aterrizar vieron unos soldados que parecían robots, que tenían vestimentas raras, no tenían aspecto humano, eran muy pálidos, con ojos celestes y grises, cosa que jamás había visto y carecían de gestos humanos. Estos soldados los trataban como a perros, los ignoraban y solo se dirigían a los comandantes humanos. Pasadas cuatro noches siempre veían muchas luces en los cielos, se veía una guerra, explotaban luces de todos los colores, pero nunca caía nada, como si fueran hologramas, cosa que lo aterró porque no sabía a qué guerra había ido a combatir. Hasta este momento no tenía instrucciones de qué hacer, jugando de un momento a otro y muy ofanados, un helicóptero los llevó y desde el aire los dejó caer en otro lugar, a donde no sabían qué hacer. Mientras que descendían, les dijeron, vayan y peleen. Se enfrentarán al enemigo más grande del planeta. Y nada más. Indica que se sintieron traicionados, ya que al ver de nuevo a los mismos soldados robots que habían visto antes, los tomaron como enemigos. Mientras se desplegaron, encontraron otro grupo de 12 soldados que quedaban vivos de 250 que habían arribado antes. Estos anfitriones los llevaron a una parte de la isla donde decían que los gigantes o los enemigos no podían atacarlos. Ahora, además de los robots, se dieron cuenta que los enemigos eran unos gigantes que podían medir hasta 5 metros de altura, pero ya no les quedaba opción. Solamente combatir para sobrevivir. Los gigantes se acercaban, los miraban, pero no los atacaban. Mientras los robots observaban todo lo que acontecía. En los 15 días que Indica estuvieron allá, pasaron cosas irreales. Incluso dicen que un día vieron un mamut. Un mamut. Esto los hizo pensar que la misión no era combatir y que estaban ahí como con ojillos de indias. En un momento, como lo dice el soldado, cometieron el peor error de todos. Le dispararon a un gigante que ni siquiera se defendió. Y eso hizo que otros gigantes salieran enfurecidos y los atacaran con una especie de rayos azules muy extraños que a su vez atravesaron y fulminaron a varios soldados. Este personaje alega que corrió por su vida y cuando volteó a mirar ya no había nadie más. Él era el único que quedaba. Y los gigantes, dice él, sintieron lástima, supone, porque lo dejaron escapar. Cuando se quedó sin aliento y no podía seguir huyendo, apareció un helicóptero. Lo rescató y lo devolvieron a la isla del principio y ahí estaban de nuevo los robots a los cuales odiaba profundamente. Lo interrogaron, contó toda esa historia y le dijeron que si quería podía divulgar todo lo que había pasado ya que no le iban a creer. Y así como llegó, lo devolvieron. Esta historia es increíble y no sé si sea ficción o realidad, pero lo que sí sé es que coincide con lo siguiente. En Afganistán aparentemente ocurrió lo mismo con militares y otro supuesto gigante y en todas partes existen relatos que hablan de su existencia. Hitler planeaba conquistar la Antártida y se especula que algo había descubierto porque no era solo lo material. Carles Torá, un piloto español, hace unos años se volvió viral al contar una experiencia similar en una misión secreta en la Antártida en la cual contactaron con seres evolucionados y se toparon con un cubo de hielo aparentemente de 3 kilómetros de alto. Supuestamente a principios del siglo pasado y en el 2016 se descubrieron posibles pirámides en este continente helado donde se supone no vivió ni vive nadie. Pero hay evidencias actuales en donde se descubrió que hubo vegetación y posibles extensiones cálidas. Por otro lado, Richard Byrd es uno de los casos más famosos. Este explorador indica que sobrevoló una zona del polo norte y pudo ver otro mundo con vegetación, edificios y seres muy avanzados que vivían en paz. Y de ahí la idea de un mundo subterráneo que se conecta en este caso con la Antártida ya que en varias ocasiones se dice que Byrd pasó por estos lugares y cuando descubrió que pasaban cosas raras se dio cuenta también que había un mundo oculto y contacto con seres muy especiales. Aunque también se reputa que su diario y sus afirmaciones son falsas y de fe de que a veces lo confunden aún. Por último, en el canal que les nombré al principio hay partes muy interesantes de un libro en el que se narran en general que en la Antártida hay una barrera de hielo que después de ella se accede a una especie de conexión con muchos continentes desconocidos para nosotros con muchas cosas que son inconcebibles para la humanidad y si adquiero el libro después les contaré que logro conocer. Por ahora les recuerdo que no pueden dejar de suscribirse a Enigmas y les doy gracias por todo el apoyo recuerden seguir a Enigmas en las diferentes redes sociales y sin más les dejaré la pregunta acostumbrada ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Yo soy Steven Sarras Andoval y esto fue o esta fue una historia más en Enigmas en busca de la verdad. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!